¡Suscríbete al canal! Mauricio, lo que acordamos. No lo olvido, señora. Espero que este asunto no te ponga nervioso y que no metas la pata. No es plato de gusto para mí, señora. Mentiras o hijada. Aunque he hecho cosas peores para usted. Así que creo que a estas alturas ya nada me ha espantado. Mejor. María es bien despierta. Y si ve cualquier duda o cualquier incoherencia, podría comenzar a sospechar. Y no lo olvides, Mauricio. Quiero que limpies bien las cuadras y que encales las paredes en cuanto llegue el buen tiempo. María, quería tomar un aperitivo contigo, pero me dijeron que habías ido al pueblo. Mire lo que he encontrado. El resguardo de un pasaje a Cuba. Sí. Y eso no es todo. Los armarios de la habitación de Roberto están vacíos y su maleta no está. Qué extraño. Extraño. Insólito, más bien. Irse sin decir ni mu. ¿Y si le ha surgido una urgencia? Madrina, nadie compra un pasaje a Cuba de la noche a la mañana. Bueno, yo no le conozco tanto, pero ya sabes que los caribeños son laxos y poco formales. No. No, Roberto, no haría algo así. Irse sin más. Bueno, si tú lo dices, que tanto le has tratado, tendrás razón, pero ese resguardo de pasaje indica que se ha marchado. Habría dejado una nota o se lo habría dicho a usted o a alguien. Sí, eso sería propio de una persona formal.